Les cuento que durante el primer semestre del corriente de años se registraron en nuestro país 1.030.845 ventas de autos nuevos y usados. Esto significó un aumento del 3,74% con respecto al primer semestre de 2022. De ese total, 797.930 fueron autos usados. El 77,4% del total de las operaciones. Estamos en contacto con Cecilia Luca, responsable de Comunicaciones y Asuntos Públicos de CAVAC, empresa de compra y venta y acceso a financiamientos de autos seminuevos. Cecilia Farach, te saluda. Buenas noches. Buenas noches, Farach. ¿Cómo estás? Gracias por estar en contacto con nosotros. Gracias a ustedes. Qué momento para la compra-venta de autos usados, ¿no? Digo, los números marcan en una economía en la que empezó a desacelerarse, que por lo menos durante el primer semestre siguieron creciendo. Ahora, la expectativa es que va a seguir creciendo, la gente sigue comprando. Digo, la devaluación todavía no impactó de lleno en el sector. Digo, ¿cómo están ustedes? Bien, bueno, muy buena pregunta. La verdad es que el mercado de autos usados en general es un mercado muy, muy estable. Ajá. El año pasado se vendieron un millón quinientas mil unidades, el año anterior a ese se habían vendido un millón setecientas mil. Y este año, como bien dijiste recién en la introducción, vamos casi por ochocientos mil vehículos, es decir, que vamos a llegar más aproximadamente a un millón seiscientos mil autos. Con lo cual, más o menos, siempre es un poquitito más de un millón y medio. ¿Por qué pasa esto cuando fluctúa tanto por ahí las ventas de cero kilómetros? Porque el auto usado en general es, para el argentino principalmente, ¿no? Pero en general para todos los latinoamericanos, el auto te ayuda a preservar el valor de tus ahorros, ¿no? Es un bien que todos pensamos en dólares, con lo cual funciona muy bien. Y entonces, en épocas como estas de mucha incertidumbre, mucha gente que puede comprar un auto. Porque esto le permite, se sabe que lo va a poder usar, el auto usado además tiene dos grandes ventajas, ¿no? La primera es la disponibilidad inmediata, pues lo elegís, lo pagás y te lo llevas andando, no tenés que esperar por ahí semanas o meses para la entrega. Y la segunda también es que hay muchísima variedad, mucha más variedad que en el actual mercado de autos cero kilómetros. Entonces tenés más libertad de opción. La vieja escuela de compra-venta de autos usados hablaba en el mejor de los casos de concesionarias oficiales o concesionarias de diversos rubros o de diversas marcas. Y la compra-venta de manera particular, digo, ¿qué es CAVAC? Contame como para que el oyente, que yo mismo digo que no he comprado con ustedes, pueda entender qué encuentro en CAVAC que me facilite la compra de un auto. Bien. Te cuento primero cómo funciona el mercado de autos usados y cuáles fueron todos los problemas que nosotros vimos. Y entonces ahí te cuento qué solución proponemos. En general, la compra-venta de autos usados se hace entre particulares. El 90% de las compras es entre gente que no se conoce, que por ahí alguien tiene la suerte de que lo vende la tía y sabe en qué estado está ese auto o conoce a alguien. Y en esos casos estás obligado a comprar ese auto particular, por más que no hubiera sido por ahí el que vos elegías. Pero si vos por ahí tenés uno o dos autos de preferencia, buscás en un clasificado, antes era de papel, después se hizo online, pero el clasificado lo que hace es poner a dos desconocidos en contacto para coordinar una de las inversiones más importantes que uno hace en su vida. Porque el auto es una inversión importante. Y en ese momento aparecen un montón de riesgos de fraude. Fraude mecánica, que el auto por ahí haya sido chocada o tenga desperfectos, o le pasen cosas que están disimuladas, y salvo que uno sea un experto o consiga un amigo que entienda muchísimo de mecánica, es muy probable que no se dé cuenta y esté comprando fierros más que un auto. La segunda son temas de papeles. Puede ser que el auto tenga algún tema judicial o jurídico que no pueda ser vendido, temas de multas, de papeles. Nadie es experto en compra-venta de autos, y la verdad es que es un proceso muy burocrático y con muchas exigencias. Y la tercera es, por supuesto, fraudes con la plata, ¿no? Por ahí si vos vendés el auto, que se queden con el auto y el dinero, o que te den dinero falso, que te prometan una parte y después no te la paguen. Entonces, un proceso que debería ser uno de los momentos de mayor alegría de tu vida, un momento de disfrute y de alegría, termina convirtiéndose en un episodio muy expresante. Y eso fue lo que vimos desde CAVAC, ¿no? Por un lado, todo el riesgo de fraudes que había, de distintos tipos, y por otro lado, que mientras que para el cero kilómetro existe mucho financiamiento, tanto de las automotrices como de los bancos, que te prestan préstamos prendarios, ¿no? Con el auto como garantía, para los autos usados nadie te prestaba plata. ¿Por qué? Porque nadie quiere tomar en prenda como garantía un auto que nadie conoce el Estado, ¿no? Entonces, con ese escenario de desconfianza, de mala experiencia de usuario, de riesgos de fraudes varios y de falta de financiamiento, ¿qué es lo que hacemos en CAVAC? En CAVAC, nuestro objetivo, por supuesto, es terminar con el fraude y dar acceso a financiamiento. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Que esa es la parte por ahí más compleja y que la gente no sabe o por ahí nos puede confundir con otras propuestas que hay en el mercado. Nosotros, por empezar, compramos autos a particulares. Es decir, si vos querés vender tu auto, entras a nuestra página web y puedes tener una cotización al instante. En la web te vamos a pedir qué auto es, de qué año, qué tipo de modelo, y te vamos a tirar un valor de mercado que se va a terminar de confirmar cuando, si vos estás de acuerdo con ese precio inicial que te damos, nos traes el auto a una de nuestras sedes y lo revisa un mecánico de CAVAC. En 40 minutos, con mucha tecnología de por medio, revisa el auto en 240 puntos y te dice si el auto está en mejor estado del que debería estar para un auto de ese año y con ese quilometraje, el precio puede aumentar un poquitito y si hay que hacerle algunos arreglos, cambiarle algún repuesto, por ahí los neumáticos ya no cumplen el estándar de seguridad. Vamos a decir que el valor final era el que te habíamos planteado menos los descuentos que hay que hacerle para dejar ese auto en calidad de ese limón. Entonces, si estás de acuerdo, nos lo puedes dejar ahí, firmas los papeles y ya te vas, te transferimos el 75% en el momento y el resto cuando lleguen los papeles. Con lo cual, si vos estás queriendo vender un auto en un mercado tan volátil como el actual, vos tenés la certeza de cuál es el precio de tu auto, que es un precio validado, un precio en el mercado. Y la segunda cosa es, tenés el dinero al instante, por lo menos el 75% del dinero. No es que te lo vamos a dar cuando el auto se venda o según cómo surja la economía, en cuanto se firman los papeles se hace una transferencia bancaria, todo legal, todo en blanco, como corresponde. Porque justamente lo que buscamos es dar seguridad. Pero además ustedes se mueven dentro de determinada antigüedad con los autos. Exacto, sí, gracias por ese punto. Nosotros compramos autos de 2010 en adelante que tengan menos de 100.000 kilómetros y que no hayan sufrido daño estructural. Todo lo demás lo recondicionamos nosotros, pero esas cosas entendemos que hacen a la seguridad del auto y por eso son innegociables. ¿Y quiénes son sus principales compradores? ¿Quiénes son sus clientes? En términos, en Kavak, una startup, esta beta tecnológica de Kavak, ¿hace que haya más jóvenes que requieran sus productos, más mujeres, hombres, o es la media de mercado habitualmente para la compra-venta de autos? Mira, tenemos, es una muy linda pregunta esa, porque sí, justamente con tecnología nosotros hacemos que esto sea súper fácil. Que no necesites ahora mecánica, que no necesites asesoramiento legal, ni nada. Y la verdad es que encontramos un muy buen eco en las mujeres y te doy un dato como para ver por qué digo que están sobrerepresentadas. De cada 100 licencias de conducir que se emiten en el país, solamente 28 son para mujeres. Es decir, hay menos conductoras mujeres en el parque automotriz de todo el país. Y sin embargo, en Kavak tenemos prácticamente paridad. Hay un 46% de mujeres que nos compran versus un 54% de hombres. Y lo lindo es que las mujeres son titulares de sus autos. No es que compran como la mujer de, o que tienen la titularidad del 50% del marido. No, son mujeres que compran autos a su nombre. Lo mismo nos pasa con los varones. Y después, respecto de la edad, sabes que sí, lo que señalabas es exactamente así. Vendemos para todos los públicos, por supuesto. Tenemos autos para todos los presupuestos, autos de alta gama, autos mucho más económicos. Pero la concentración de quienes nos compran son en general entre 26 y 45 años. Es decir, más bien jóvenes. Bueno, no sé, yo ya pasé eso y me considero joven, ¿no? Yo también, yo también, no se me preocupe. Y un dato interesante es que entre 36 y 45 años, por ahí están mucho más interesados en hacer un upgrade a su auto. Entonces, nos traen un auto que nos venden, pagan la diferencia, que la pueden hacer financiada, y se llevan un auto nuevo. Eso le llamamos permuta o trading, ¿no? Y ahí vemos que concentra mucho entre 36 y 45 años. Y después, los más jóvenes, hasta 35 años, son por ahí el segmento de etario que más financia, ¿no? Porque es por ahí el impulso que necesitan para acceder a su primer auto o también para poder hacer un upgrade al auto que tienen. Queda claro también que ustedes están ubicados de alguna forma en estos tiempos de tasas tan altas, digo, en un segmento en el que quien se acerca a CAVAC tiene un trabajo medianamente estable y un poder de compra que le permite acceder a esa financiación. Porque, bueno, al fin y al cabo, la realidad del mercado impone tasas bastante altas para poder financiar esto. Eso es cierto. Nosotros damos financiamiento a través de bancos, de aliados bancarios. Como nosotros recondicionamos todos los autos que vendemos y podemos garantizar el estado del auto, ya tenemos acuerdos con entidades bancarias que toman ese auto usado en prenda, ¿no? Pero sí, después las tasas y las condiciones de acceso son las que fijan los bancos y son las de mercado. Y los créditos son prendarios. Exactamente. Los créditos son prendarios. Tenemos la opción de tasa fija en pesos y de créditos UBA también. La última, y a ver cómo, para poder entender un poquito. A ver, ¿cuáles son los autos que más demanda tienen? Los que también entiendo que ustedes también se mueven, más allá de las consultas, con la oferta que pueden disponer, con la que ustedes compran en el mercado. Digo, pero, ¿cuáles son, dónde está el interés del consumidor argentino hoy para comprar un auto usado? Bien. Mira, al consumidor argentino lo primero que le interesa es, bueno, un auto, por supuesto, que esté garantizado, que sepa que se compra un auto y no un problema, ¿no? Dentro de eso, como bien decías, nosotros nos manejamos en el mercado de autos usados, con lo cual dependemos un poquito de la oferta que hay a disposición del mercado. Por suerte, los autos usados hay más, hay una mayor selección por ahí que de los cero kilómetros actualmente. Y lo que nosotros vemos con los datos de nuestra página web es que el Peugeot 208, el Gol y el Fiesta son los autos que la gente más cotiza. Es decir, que más se está buscando vender y viendo dónde consiguen mejor precio. Y, finalmente, los que más convierten son el Peugeot 208, que fueron los que más compramos en este semestre, junto al Forkai y el Etio. Y, después, en cuanto a cuáles son los autos que la gente más busca, porque, viste, cuando buscas, miras mucho, comparas precios, kilometraje, modelo. Entonces, por ahí hay una dispersión más grande de cuáles son los autos que la gente busca. Y ahí lideran el ranking el Focus, la Ecosport, y también el Peugeot 208, por supuesto. Así que Ford lidera esa búsqueda. Ford lidera la búsqueda. Ahora, después, ¿cuáles son los más vendidos? Por CABAC. Y ahí, otra vez, tenemos el Etios, el CAI y el 208, que esos son los más comprados en CABAC. Bien. Cecilia, buenísimo. Me encantó la charla. Quedamos abiertos como para cerrar el año y hacemos el balance de año. Pero quería saber de qué se trataba CABAC y cómo llegar a CABAC como consumidor de autos usados o, por lo menos, potencial interesado en comprar autos usados. Un placer conversar con vos, Farage. Última cosa nomás, justamente como decías, para quienes quieran llegar a CABAC. Todo nuestro catálogo, tenemos más de 900 autos en línea, en CABAC.com. Y, por supuesto, nos encuentran en el DOT y el TOM porque la gente quiere ver los autos, quiere tocarlos, quiere volarlos. Así que también tenemos sedes físicas. Bien. Cecilia Luca, responsable de Comunicaciones y Asuntos Públicos de CABAC, acá con nosotros en Punto de Referencia. Gracias por ver el video.